Estar aquí, hoy, ambosatres, y amestallén tan patética, ¿no? Y bueno, como han dicho, contra la incultura un poquito de música, espero que os guste. ¿Eh? Corruptos, en la sangre guardo pólvora, marcas feroces en el cuerpo por las balas de Fouam, te declaro el combate a muerte a los muertos de OTAN, me critican desde una pantalla mi luita hasta afuera. Forja tus ideas, infórmate primero, mucho podemita que mira mal al extranjero, te desahucian de tu piso y ese banco lo salva tu dinero, ahorrate el discurso, te ocupa de tu noticiero. Yo, 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 ególatras, competitivos, para ti ahora el ser humano me sobran motivos, por eso escribo y sigo enganchado al micro, abre el libro y deja de escuchar los gritos. Abre el libro y deja de escuchar los gritos. Cuidar al que me cuida es mi único delito, insisto, rap explícito, el lenguaje del odio en mi episodio no lo admito, guerrer intrinseco no hay más camino, que darte la vuelta es necesaria para llegar al destino, y lo asimilo, mi carrera es de vértigo, me he golpeado con toda la sequina del peligro, entre fiandantes que solo miran por su ombligo, la diferencia es clara, te conozco, eres mi amigo. Cuanto daño hago, cuando abro la boca siempre me deshago, torpo una vida rugiendo contra el patriarcado, no puede callar al monstruo ni estando encerrado, seguiré gritando al frente con bandera negra, quemando barricadas y lanzando piedras, las injusticias duelen, más me duele que estés quieta, no dejes que te agarren, que la soga siempre aprieta. No dejes que te agarren, que la soga siempre aprieta. Las injusticias duelen, más me duele que estés quieta, el ser yo es un pecado, acusación particular, más dejo de que su santo siempre cante la verdad, la noción de bien y en mal, ya no sé ni dónde están, trajes y corbatas disfrazados de solidaridad. ¡Ah! ¡Qué asco dais! La sonrisa del Joker en un cuadro de Monet. ¡No! ¡No intimidáis! Toda cabeza se rompe con el golpe de un pioret. Libertad al CDR, espera al Billy Perjoel, rapers en la cebalista con Baltón y Kijasel, que bulena que está Jen, que truques de matinada, terroristas el Estado y no está parrafada. Por la cara nos la cuelan en la cara, y encima pretenden que callemos con una medalla. Por Charlie, Tariq y Tamara, por los que batallan, que el indulto a los de arriba nunca cambiará nada. Por eso sigo rompiendo mitos, es mi rito, grito por un ideal que no encuentra su sitio. Por eso escribo y sigo enganchado al micro, abre el libro y deja de escuchar los gritos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!